No, no lo hagas, déjala ir, déjala ir, no lo hagas, déjala ir, tranquila. Está bien, tranquila, tranquila, no pasa nada. Mi hermana, mi hermana estaba llorando, nunca escuché su voz pero no pude alcanzarla, la cargaba como esa noche en la que escapamos del incendio, pero entonces me la quitaron, me quitaron a mi hermana, pero tengo que encontrarla. Está bien, está bien, tranquila. ¿Cómo estás? Tienes los ojos rojos de llorar. Ya pasará. Qué elegante. Es la fiesta de Feride, debo verme elegante. Una fiesta sorpresa para la empleada. Una sorpresa y un invitado inesperado. ¿Quién será el invitado inesperado? Nuestro chico Selim. Sí, tenemos que animar la noche, ¿cierto? Tenemos que animar al aburrido amor de Feride y a los demás invitados de la fiesta. ¿Qué compraste de regalo para la novia de tu primo? Selim y yo iremos a comprarlo, aunque Selim ya es su regalo de cumpleaños. No estoy segura si es bueno confiar tanto en él. Es dudoso y poco capaz. ¿Cómo puedes estar seguro de él? Si yo fuera tú tendría mucha precaución. Ya hice mi investigación, amor. Ahora escúchame. Ellos han sido amigos desde la secundaria. Además, Selim estaba enamorado de ella en ese entonces. Él siempre quiso confesarse, pero ella no lo dejó. Después, él se obsesionó. He visto la manera en que la mira. Lo hace con pasión. Vaya, vaya. Vienen del mismo lugar, de la misma pobreza. Pero Feride está feliz y tranquila. Por otro lado, él es miserable. Mientras, Feride es vista como de la familia. Selim solo es considerado un empleado cualquiera y eso lo vuelve loco. Él la trata como una amiga. Pero en la primera oportunidad, te aseguro, él la va a traicionar. No te preocupes. Muy bien. Debemos asegurarnos de que duerman juntos lo más pronto posible. No hay tiempo que perder. Escúchame. Ve a la joyería y compre un collar lindo o un brazalete. Feride es tu gran amiga. La conoces bien. Habrá una fiesta para Feride esta noche. No tengo tiempo para comprar un regalo. Hazlo tú y compra algo para ti. Yo no quiero. Gracias. ¿Qué te pasa? Parece que no sabías de la fiesta. ¿No te invitaron? ¿Por qué invitarían a alguien de clase baja como yo a una fiesta? Yo no encuentro una buena razón para hacerlo. Con permiso. Salim, iba a llamarte. ¿Qué hiciste con el problema del dinero? ¿Lo resolviste? Ya lo entendí, Feride. Lo acepto. Ya veo quiénes son mis verdaderos amigos. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Lo dices por mí? Hice todo lo que pude. No importa, Feride. No me invitaste a tu fiesta, pero felicidades. ¿Y tú cómo te enteraste? Olvídalo, que la pases muy bien en tu fiesta. Yo tampoco sabía nada, Salim. Iba a ser una sorpresa. No me mientas por quedar bien. Has cambiado por estar con gente rica. ¿Qué? ¿Te avergüenzas de nosotros? ¿Por qué dices eso, Salim? ¿Cómo puedes decirme esto? A pesar de nuestra larga amistad. Ya no te conozco. Cambiaste. ¿Qué te pasa? Tú eres la que cambió, Feride. Yo no. Que tengas buen día. No.